Noviembre es el mes dedicado a la familia. El Movimiento Matrimonial Católico te invita a orar con tu familia por la familia. Porque familia que reza unida, permanece unida. Día 6. El amor, fuente de la vida matrimonial. La familia humana tiene un origen divino, aunque la familia en sí sea una realidad profunda humana. El cristiano confiesa que la familia tiene su causa primera en Dios. La familia es la casa de Dios por naturaleza, el primer templo construido con piedras vivas. El verdadero templo inicial para la fe, el amor y la buena relación. En la familia, como templo de fe y culto, se aprenden las actitudes cristianas fundamentales ante Dios. Atención, adoración, buena relación, agradecimiento, fidelidad y obediencia. Los matrimonios cristianos tenemos el compromiso de vivir seriamente nuestra vida de fe. De modo que estando abiertos a la vida y siendo Jesucristo el centro de nuestros hogares, debemos testimonio del amor de Cristo, viviendo con coherencia la fe que profesamos en medio de este mundo. Cuando los cónyuges se aman con el amor de Cristo invocado y celebrado en su sacramento y consumado en su diario vivir, se convierten también en instrumentos o ministros del amor de Dios. Preséntale tu familia a la Sagrada Familia de Nazaret. Sagrada Familia de Nazaret, con total confianza y entrega te presento a mi familia, a cada uno de sus miembros, para que contemplándolos a ustedes y su fidelidad a los designios divinos, sea nuestro modelo a seguir en la convivencia de nuestro hogar. Que podamos aprender de ustedes todas las virtudes y cosecharlas en el amor, respeto y sacrificio del uno por el otro. Entramos en tu casa, Patriarca San José, carpintero del pueblo, para que nos enseñes el trabajo honesto y amoroso que con tus manos sostuviste a tu familia. Te vemos a ti, Santa María, esposa fiel y ocupada en mantener todo en orden en el hogar y con los quehaceres de cada día, administrando con sabiduría las bondades y beneficios de la familia. Y a ti, oh precioso niño Jesús, enseñándonos a ser siempre humildes y cumplir la voluntad del Padre, a ser obedientes y dóciles a la escucha y atención familiar. Invocamos su presencia, su gracia y su poder divino para que nos ayuden a cumplir con nuestra misión de vida como familia de esta sociedad. Amén. Oración inicial Sagrada familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que sólo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Reflexión del día 6 El amor, fuente de la vida matrimonial. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacer feliz. En el matrimonio, la persona es la base, el amor, el fuego de la unión. Personas sin amor no pueden construir matrimonio ni familia. El matrimonio es unión en el amor. Este es un punto clave. Del amor nace la defensa de la unidad, de la indisolubilidad y de la fidelidad conyugal. Sin amor, el matrimonio no tiene sentido. El amor es la fuente primera y principal de la convivencia conyugal. Es el impulso vital para tener hijos. El amor es manantial de vida conyugal en crecimiento. El amor es incontenible. Debe de revelarse a gusto de su impulso interior. El amor crea el matrimonio en su manifestación primera, en su crecimiento, en su plenitud y en su ocaso. El amor es el motor de la convivencia matrimonial. Vivir en el amor exige la decisión de amar. De lo contrario se vuelve un juego la pasión. Un sentimiento pasajero. En la decisión de amar se acrisola el amor. Se purifica la ternura. Se llena de consistencia la donación. Es fundamental en la vida conyugal. Vivificar el amor. Oración Señor mío Jesucristo, Que el amor engendrado en el seno de la Sagrada Familia de Nazaret, haga brotar fuentes de esperanzas y de paz en los esposos y esposas, para que en ellos crezca la paciencia que fortalece las relaciones, y que se acreciente la fuerza de amar sin medida. Que siempre, antes de irse a dormir, puedan reconciliar todo momento de disgusto, y sean ejemplo perené de fidelidad y de misericordia para con sus hijos. Amén. Padre, nuestro Estado del Cielo, salve y causa en nombre, ven a hacer tu vida como el Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No los dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia ser contigo, bendita a todos los ángeles, bendito fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Jesús, mi Señor, ven y quédate en este hogar que tanto clama tu presencia amorosa. Ven, sana y une, con tu divino poder que todos los restauras, a todos aquellos lazos de amor que algún día fueron rotos. Gracias Jesús por estar atento a mis necesidades, y a todo lo que sucede en mi grupo familiar. Que la Sagrada Familia de Nazaret, sea modelo y guía de todas las familias cristianas. que siguiendo los pasos de José y María, los padres puedan educar a sus hijos en la fe y acercarlos al amor de Dios, y que como Jesús, los hijos crezcan en sabiduría, obediencia y entrega al Señor. Amén. 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 Amén.